¡Vámonos a seguir disfrutando, sí señor! ¡Hoy de las cumbias sabrosas! ¡Todos listos y preparados señores! ¡Buenas noches! Así estamos iniciando hoy en el barrio Hoy para toda mi gente de Oaxaca Toda mi gente de Guerrero Toda mi gente de Cholula Toda mi gente de Chilanta, Puebla ¡Vámonos a seguir bailando y disfrutando de las cumbias! ¡Las cumbias sabrosas! ¡Vámonos a seguir bailando y disfrutando de las cumbias! ¡Vámonos a seguir bailando y disfrutando de las cumbias! ¡Y esto es un éxito más! ¡Cumbia! ¡Vámonos a seguir bailando y disfrutando de las cumbias! ¡Vámonos a seguir bailando y disfrutando de las cumbias! ¡Halamos sabrosas! Hoy para publicidad es el boy ¡Voy! 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 ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Y dice, ni más ni menos, organización Hernández, siempre los primeros Toda mi gente de Islahuaca, Estado de México, puros carnalitos, ese bebé, cholo, 100% sonido de terremoto en Nueva York Sonido de terremoto Oye los tamborcitos sabrosos, oye en el barrio Que van en los estrobos Que bonitas luces Toda mi gente de Oaxaca, toda mi gente de Puebla Hoy para sonido mister latino, sonido sonic, sonido necio Hoy parece Oaxaca Dicen salud especial, para todos los ecuatorianos, hoy en esta noche Vamos a bailar Todos los norteñantes 14, toda la 1, 6, 7 Hoy parece Cholo, Cholo, Cholo Dicen Saludos para todos los chamacos Tsk, Morro 5, Toluca y Puebla Van a sonida Arrio, Arrio fino Hoy los saluda Toda la pequeña dinastía García La estapa de Gilberto García Oye siempre con sonido terremoto en Nueva York Sonido terremoto Toda mi gente de Los Ángeles, California Ajá Publicidades que el boy Voy, voy, voy Y dice Saludos desde Atlacomulco Organización Todos los vatos locos Siempre con sonido terremoto en Nueva York Ese es Javier Tercero Todos los vatos locos, locos Ajá Oye, qué sabor Toda la organización Caifanes de la muerte Toda mi gente de Toluquita la bella ¡Sagüero! Ajá Hoy para publicidades que el boy Hasta el Estado de México Ajá Todos los orteñotes 14 Toda la una 6-7 Ese es Cholo Cholo, Cholo Ajá Ahí está, parece Ben Morales Hoy y siempre ¡Jajajajajajaja! Sonido terremoto Se va Hoy en el barrio Sí señor Siete potencias africanas Y ahora Sonido Nimro Sonido la Nación Publicidades que el boy Se va Sonido terremoto Y huyó ¡Sahuevo! Ok, damitas y caballeros, sí, señor Sí Hasta ahí nada más Con cariño y amor La linda música de mi Ecuador Ya viene la música salsa La música bachatista Hoy para toda mi gente del Ecuador Sí, señor Pero quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partí Toda mi gente de Puebla Quiero tres mil lugares Y dar para siempre de tu amor Ya contamos con la presencia, sí, señor Toda mi gente del Ecuador ¿Por qué volviste a ti? Toda mi gente de Puebla Toda mi gente de Oaxaca Por tu amor Nadie has llorado como yo Pero ya Estoy cansada